hola hola qué tal amigas cómo están bienvenidas a este su canal arte y pintura mi nombre es sonia ramírez y como siempre para mí de verdad que es un verdadero placer y un gustazo enorme estar con ustedes amigos y amigos cómo están espero que estén muy bien y que si me están viendo quiere decir que sí ok amigos bueno vamos a comenzar hoy vamos a hacer punto tunecino ok ya tenemos por ahí unos vídeos de punto en tunecino pero unas amigas que apenas se están incursionando en el mundo de el punto tunecino pues yo dije bueno vamos a hacerles las puntadas básicas para empezar yo tengo por aquí muchos pedacitos de hilos entonces yo dije que hago que hago que hago bien pues voy a hacer unas diademas sí y pues vamos a empezar para nuestros diademas vamos a usar bueno vamos a utilizar estas ligas miren yo por aquí tengo muchas piezas de ligas y por ahí tengo unas más las compré y las y hago mis diademas y en esta ocasión vamos a tomar una este una liguita esta nueva bueno vamos a tomar una diguita así y estas van a ser las que vamos a usar para nuestras de ademas vamos a comenzar bien amigas miren estos son estos son los ganchos que yo tengo las dos ganchos de punto tunecino depende del grosor del hilo es el número que vamos a usar si estas no tienen número así a simple vista no tienen número pero cuando se las venden las venden en el estuche y en el estuche trae el número y yo ya lo perdí esta me parece que es la número 1 sí o si es la número 1 y de ahí sigue esta que es la número 2 esta es como número 3 porque esta es este es 2 y medio es 1 1 y medio 2 2 y medio porque no tengo completas aquí las demás no las he buscado bueno el chiste es que ustedes van a escoger su gancho dependiendo de el grosor de su y lo amigas de su estambre del crochet de la lana o el algodón lo que vayan a usar por ejemplo este es de algodón este es estambre de doble hebra por aquí tengo uno que es lana y así dependiendo de lo que ustedes usen o tengan yo tengo muchos pedazos amigas y eso es lo que vamos a usar ok y vamos a comenzar para hacer nuestro punto d de tunecino lo vamos a hacer sencillo aquí lo haríamos sencillo si voy a hacer mi primer puntito normal ok mi primer punto normal y voy a hacer para hacerlo así sencillo hacemos cadena hacemos cadena hagamos voy a usar para este estambre que estaba un poquito más grueso un ganchito más grueso este y este son iguales estos dos son del número 3 bueno voy a usar esta dos y medio bien este es mi gancho número 2 este es el que voy a usar me voy a como me acomodo mejor con este o con el número 3 con cualquiera dependiendo mucho del grosor de su y lo ok bueno ya les digo vamos a comenzar voy a tomar mi hilo ustedes lo pueden tomar como gusten amigas voy a hacer aquí un pellizquito y voy a hacer mi primer cadenita así de fácil o si no pues le dan la vueltecita a su hilo lo agarran y también hacen su cadenita hay muchas maneras de la manera que ustedes se acomoden yo por lo regular lo hago a veces así que se me hace muy fácil para no estar dando vueltas ahí agarro mi hilo de aquí abajo y voy a empezar a hacer mi cadena 1 2 agarro 4 por abajo jalo 5 por abajo a los 6 7 8 9 y 10 bueno aquí ya tengo mis 10 puntos voy a hacer uno más para que me queden 10 libres voy a dejar mi primer cadena voy a acercar más mi cámara voy a dejar mi primer cadena y en la segunda voy a empezar voy a empezar a hacer mis siguientes puntos dependiendo de cómo los quieran hacer yo en esta ocasión voy a agarrar el hilo de arriba y ahí voy a hacer mi primer punto y jalo miren dejé la primer cadena y en la segunda estoy trabajando ahí está 1 2 2 3 4 5 6 7 7 podemos también trabajar en la cadena de atrás pero para mí por ser la primer vuelta me gusta más trabajar en cómo se presenta la cadena hay muchas puntadas amigas y después se van a ir dando cuenta con el tiempo de que pueden agarrar el hilo de donde ustedes deseen por ser la primer vuelta yo lo tomo así ok ya hice mis puntos 2 4 6 8 10 bueno voy a regresarme para sacar mi gancho y para hacerlo voy a sacar el primer punto ok sencillo se dieron cuenta sacó mi primer punto 1 1 1 2 y así de dos en dos 3 a los 2 y así de dos en dos 3 a los 2 miren 1 y 2 1 1 1 y 2 1 y 2 y 2 lo estoy haciendo así para que mis amigas vean como jalamos los hilos jalamos de 2 en 2 2 2 y mis últimos 2 para regresar y volver a tomar mis hilos miren ya me quedan aquí mis varitas mis cañitas mis como ustedes le llamen ok ya quedan aquí ahí se ven para regresarme esta es la puntada básica amigas voy a dejar la primera que sería esta y no voy a lazar nada ni voy a hacer cadena así como está este ya es mi punto bueno voy a agarrar el segundo si para regresarnos este ya este ya cuenta como este bueno entonces vamos a agarrar el segundo vamos a agarrar el segundo y empezamos y empezamos a sacar 1 2 y así vamos a ir sacando otra vez nuestros puntos en la que sigue miren aquí estoy en la que sigue en la que sigue en la que sigue en la que sigue porque a veces nos equivocamos y tenemos que haber que hacer o que ver que estemos saliendo bien agarramos salimos ya terminamos con la última y agarramos nuestra última cadenita la podemos agarrar las dos porque es la última así para que nos quede mejor hecha cita agarramos la de la de enfrente miren este y el de atrás si ustedes lo quieren hacer así nada más también se vale pero yo agarro las de atrás para que se vea mejor el terminado de mi trabajo aquí voy a sacar uno nada más siempre sacamos uno y nos regresamos sacamos 2 2 2 2 y así vamos a ir sacando todos nuestros puntos ok ahí ya quedó miren vamos a estirar y ahí ya se ven nuestros hilos se ven los hilos de acá adelante y los de atrás miren y lo mismo vamos a continuar este ya es el que vamos a regresar y aquí ya tenemos nuestro primero y en el segundo vamos a empezar a trabajar así de sencilla es nuestra puntada principal una vez haciendo practicando nuestra primera puntada ya lo demás se nos va a hacer más fácil amigas ok para hacer nuestras siguientes puntadas ya se nos va a hacer más fácil porque ya sabemos cómo terminar y cómo empezar lo principal es eso saber cómo terminamos nuestra nuestras vueltas sí y cómo empezamos ahí está y aquí ya tengo la última que es esta y aquí ya agarro 1 y 2 y jalo y así nos va a ir quedando miren parejita nuestra puntada otra vez vuelvo a sacar nada más uno y comienzo y sigo continuo sacando de 2 en 2 amigas esta es nuestra puntada básica una vez que la practicamos ya los demás se nos van a hacer más fáciles ok espero les haya gustado este 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 video en este tutorial para que ustedes hagan su primera puntada en el siguiente vídeo vamos a hacer la segunda puntada y así de una en una para que no se nos haga muy largo el vídeo espero les guste miren la hagan y pues nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima amigos bye bye Gracias por ver el video.